Shalom, shalom, desde los pasillos misteriosos del barco pirata. Atiende a esta imagen. Todos los días, no importa qué es lo que haces, mientras estás despierto, haces en el mundo de la acción. Es cierto, haces con la mente, haces con la palabra, pero sobre todo en el mundo de la multiplicidad y de la acción, en el mundo 3D, haces con las manos, con las manos y con los pies, con las herramientas de acción. Cada noche, cuando y en caso de qué, logro conciliar el sueño, mi alma presta y jubilosa, como que se escurre de dentro de mí, corre a refugiarse en el mundo del que proviene antes de mi nacimiento, en el mundo en que adquirió forma, que la habilita a ser alma mía aquí. Mi alma se va al mundo de la formación, al mundo en que no está lleno de cosas, sino que todo es forma abstracta. Forma abstracta inmutable, pero están todas las formas posibles en su número infinito. Y imagina que en el mundo de formación está el jardín de Edén, el gran Edén que somos capaces de imaginar. Más arriba aún, en el mundo de creación, también hay Gana Edén, pero no uno que podamos imaginar siquiera. Entonces, el alma se va a este mundo de lo abstracto y es infinitamente más libre porque es insustancial y porque en el mundo de la forma hay de verdad descanso perfecto porque no solo no hay que hacer nada, no es posible hacer nada. Las formas definen todo lo que hay. Por ejemplo, en el mundo de formación, en el mundo de creación, allá arriba hay un concepto, digamos, de silla. En el mundo de formación está la colección de todas las formas posibles a que el nombre silla puede ser atribuido. Pero está ahí, en la inmanencia, hasta que algo ilumina sobre una forma, sobre una idea. Recién en el mundo de la acción, en 3D es donde nos ponemos a fabricar sillas y a apilar sillas y a ordenar sillas e imaginar nuevas sillas y toda silla que vayamos a crear, inventar, a fabricar en el mundo de 3D su forma está ya inmanente, imprescindiblemente desde la eternidad hasta la eternidad en el mundo de formación, inspirada por el sencillo concepto de silla del mundo de la creación. Ahora bien, mi alma está feliz y jubilosa mientras yo duermo en el mundo de formación y hay un punto en que me toca despertar porque mi alma está aquí en misión y cuando lo miro desde allá yo en tanto mi alma estoy aquí en misión a ver qué tal se ve el mar hoy de mañana y como mi alma está aquí en misión en cierto momento recibe el alerta a qué belleza nuestro bosque blanco y amarillo y verde cuánto no refleja esto los días que estamos viviendo y cuánto los complementa y sirve de mapa para entenderlos que de eso mismo es que estamos hablando no es su digresión entonces cuando mi alma recibe el anuncio de que hay que volver a casa hay que correr a vestirse hay que correr hay que correr a disponer todo para poder volver a entrar al mundo en 3D al cuerpo a la máscara de hierro y el alma entonces va al vestuario del mundo de formación y recibe de vuelta el equipo que dejó ahí al llegar y lo primero que recibe son las manos porque en el mundo de formación no precisas manos para absolutamente nada porque las manos sirven para hacer y en el mundo de formación no se hace las manos sirven para rascarte la nariz pero en el mundo de la formación no te pica la nariz y entonces símbolo de todo lo que vamos a hacer a continuación en todas las próximas horas de vigilia mi alma alma mía recibe un par de manos en el mundo de formación y vuelve a casa a despertarse pensemos esto un instante me desperté hace unas horas después de poco sueño claro está como la mayoría como la mayoría del país como la mayoría de israel desde hace crecientemente mucho mucho tiempo ya desperté y he aquí que tengo manos dos que impresionante que maravilla porque en este mundo es imprescindible tener manos sino como voy a actuar ahora me levanto de la cama y voy a estar a la pileta y lavo mis manos y cuando lavo mis manos yo que estoy despierto después de unas horas de sueño mi alma que está vestida de 3D después de unas horas de libertad en el mundo de formación ahora voy a bendecir y antes de bendecir tengo aunque sea que tener una mínima idea de qué es eso de bendecir porque en general nos conducimos como si bendecir fuera agradecer y bendecir es una cosa y agradecer es otra cierto es hay un componente de gratitud en cada bendición con que bendigo al creador sin duda pero no se trata de eso en en español en los idiomas latinos en general es difícil encontrar la trampa porque a lo que en hebreo se dice levarej brajá es la palabra hebrea para lo que en español llamamos bendición brajá en todo caso sale de la raíz berj que significa rodilla en cambio en español decimos bien decir bien decir cuando yo digo bendito lo que estoy diciendo es en latín benedictus bien dicho entonces lo que quiero decir en general en español cuando digo bendito es es reverencia es sumisión y es aceptación de la palabra bien dicho tú Hashem Miroquim Rey del mundo bien dicho porque mi alma te dice en hebreo la referencia es más física yo bendigo y y bendecir es algo así como mostrar mostrarme doblando mis rodillas ante aquello que me inspira reverencia yo voy a bendecir y es la primer brajá la primer bendición del día todos los días ni bien lavo mis manos y es una bendición muy particular porque la gente que la pronuncia sin saber hebreo o incluso hablantes nativos de hebreo pero que no se les ha ocurrido pensar al respecto de pronto dicen la expresión que bendicen al netilat yaday por la netila de manos y cuando vos ves un un libro de oraciones traducido al español generalmente ahí te dice que estás bendiciendo por el lavado de manos pero la verdad es que netilat no tiene nada que ver con lavado netilat sale del verbo litol que significa tomar algo agarrar algo cargar cuando yo bendigo por la netilat de mis manos estoy bendiciendo por unas manos que son para mi un netel que es la raíz del netilat y un netel es una carga algo que debo llevar conmigo entonces en ese momento yo bendigo y elevo mis manos de este modo hacia lo alto con los dedos abiertos como recibiendo mis manos desde lo alto y eso es exactamente por lo que bendigo porque mi alma bajó del mundo de formación al mundo de la acción y cuando mi alma bajó del mundo de formación al mundo de la acción lo que se encontró era un poco triste porque mi cuerpo mis manos sin mi alma no eran nada eran un pedazo de materia muerta y sin embargo ahora que el alma vino de formación al cuerpo ahora que hay un espíritu a mis manos entonces ahora mis manos viven y puedan cumplir funciones en este mundo 3D para eso yo tengo que estar dispuesto a cargar con mis manos a tomar mis manos que desde el mundo de formación se ven pesadísimas investirme en manos cargarlas conmigo para salir a producir los cambios que me toca producir en mi mundo ahora se pusieron a cortar hierro o taladrar yo bendigo al metilatia daim haciendo así con mis manos y estoy bendiciendo mi capacidad de estar vivo de nuevo estoy bendiciendo la oportunidad de volver a tener manos luego de que no las necesité en formación pero que me pasé estudiando en formación las formas correctas ahora vuelvo al mundo de la acción y hay un par de manos para vivificar con las que hacer cosas hay un siempre hay un giro numérico de las cosas la expresión netilatia daim toma de manos que se suele mal traducir por lavado de manos la expresión netilatia daim son dos palabras netilat yadaim la palabra netilat tiene valor numérico 499 igual que tsebaot tsebaot que quiere decir ejércitos o milicias es en sí mismo un nombre sagrado que se aplica al nivel de las herramientas de acción de netzahihod de las piernas que son todavía más allá que las manos tsebaot milicias plurales milicias de muchas 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 manos que vienen a hacer cosas en este mundo y después yadaim que en su valor 64 vale lo mismo que la palabra vin juicio 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 del lado de la geburá fíjate que en el mundo de formación no hay din no hay juicio que quieres juzgar están ahí todas las formas posibles y el juicio empieza cuando en el mundo de la multiplicidad yo tengo que hacer lugar para todo lo posible tengo que imponer formas y medidas a todo y entonces tengo los ejércitos del din los ejércitos del juicio y del rigor que son los que de verdad se incorporan a mi vida en ese pasaje del mundo de formación al mundo de la acción recibo manos agradezco los ejércitos del juicio que me acompañan ahora a dar a cada cosa de este mundo en 3D donde vine a ser mi ticún mi enmienda mi rectificación mi reparación de todo ahora tengo manos con que dar forma y medida justa a todo por eso en el mundo de la sefirot nosotros sabemos que las sefirot superiores se llaman mojín mentales y luego vienen 6 sefirot intermedias gesed geburah tiferet netzah od y esod que son llamadas las midot que se puede traducir por cualidades pero antes son sencillamente medidas es lo medible son las cualidades medibles del hombre el gesed la piedad geburah la disciplina la fuerza el vigor el rigor tiferet la templanza como en el tarot y la salud y la verdad hemos estudiado largamente y desde muchísimos puntos de vista todo el orden de la sefirot y de esta seis en particular en muchísimos videos y en varios libros todos a tu disposición cuando yo cuando mi alma está a punto de perderse del mundo de formación porque va a perder conciencia del mundo de formación cuando ingrese de vuelta al mundo de la acción abriendo los ojos en ese momento mis manos que estoy recibiendo de retorno mis manos se apegan a la verdad de todas las midot de las seis midot sefirot sagradas en el mundo de la formación mis manos toman forma del gesed de la geburá de tiferet de netzah que es la victoria pero la capacidad de la persistencia de la perpetuidad y de la dirección orquestal de eventos complejos y del god que es la capacidad de resonancia pero también la capacidad de gratitud y del yesod que es el fundamento que se yergue para fecundar a la realidad misma cuando yo bendigo al netilatia daim tras haber lavado mis manos cuando yo bendigo por la toma de manos por la carga de manos al modo en que en neon matrix se carga de infinidad de armamento con solo la palabra es igual acá yo me cargo de manos y cuando me cargo de manos cuando me cargo de manos y bendigo estoy haciendo de algún modo el ticún cuando cuando yo lavo mis manos entonces me estoy cargando de manos del mundo de formación manos en las que se ha reparado el jese de la yaburá tiferent netzaj od y esod del mundo de formación y eso me prepara para venir al mundo de la acción cuando bendigo entonces al netilatia daim cuando bendigo al netilatia daim por la toma de manos también estoy agradeciendo estoy agradeciendo la oportunidad de volver a hacer lo que mi alma aprendió en el mundo de formación tengo manos nuevas tengo manos que son como si nunca hubieran hecho nada como si nunca hubieran errado en nada tengo manos espiritualmente sin mácula cada mañana cuando las recibo de nuevo y entonces completo la bendición del netilatia daim seco mis manos y me apresto a caminar hacia la malhut del mundo de formación al reinado del mundo de formación que no lo vamos a tratar ahora que es la segunda bendición del día así entonces es como a continuación de esas dos voy a pronunciar en total otras veinte en total veintidós veintidós bendiciones que es muy difícil rastrear quien las escribió pero que se advierte en ellas una sabiduría increíble que ya los sabios de la época del Talmud las atribuyen en general a los antiguos y esas veintidós bendiciones veintidós como las letras del alfabeto hebreo del alefato veintidós también como los arcanos grandes del tarot pero en este caso el orden es distinto y no se corresponden veintidós con esas veintidós letras que ahora convierto en bendiciones es que voy a construir mi día mi cuerpo mi interacción con el mundo físico con el mundo 3D mi interacción con el mundo en el que caben bien y mal y en el que a mí me toca ser el bien en estos tiempos tan raros que nos están tocando raros en comparación con lo que estamos habituados y de lo que estamos habituados es que nos toca liberarnos en estos tiempos tan raros estoy sentado desde hace algunas semanas buena parte del tiempo o caminando por este mismo corredor que ahora recorro largamente contigo pensando cada una de las frajot pensando cada una de las bendiciones traduciendo lo que la bendición quiere pide expresa al lenguaje de nuestra propia vida al lenguaje en el que tengo manos y mis manos son sabias estoy trabajando en un libro que va a tomar que va a tomar tiempo porque tiene que ser tiene que ser muy minucioso tiene que ser muy muy claro porque estamos en un tiempo muy vertiginoso que requiere mapas y tenemos que escribir los mapas adecuados para ahora y con palabras que se entienden ahora así que estoy otra vez mucho menos en video mucho menos en textos cortos porque estoy concentrado pensando orando deteniéndome en cada detalle de las bendiciones hurgando libros antiquísimos y con todo eso tejiendo un libro nuevo que todavía no tiene nombre tentativamente en una publicación de hace unos días le puse bien dicho pero no parece el nombre de un libro sino más bien una idea un pips un recordatorio estoy escribiendo este libro para ti seguramente en unos días lo voy a poner en estado de preventa en Gambroud entre tanto ya hay en Gambroud la posibilidad de agregar tu consagración para este libro que es un modo de decir que como tú me ayudas de alguna manera a poder dedicarle el tiempo que requiere estar sentado estudiando y escribiendo para que salga el libro entonces hay una plegaria tuya que tú me la dejas escrita en la consagración en la que mi plegaria te acompaña y luego va a constar en el libro mismo el link está acá abajo entre tanto fíjate manos mis manos pusieron aquí hace menos de dos semanas unas papas unas papas ahora debajo de esas papas que yo puse les puse tierra encima les tiró un poco de agua encima debajo de esas papas están creciendo un montón de papas nuevas y te acuerdas hace algunas semanas que plantamos juntos unos brotes de tomate cherry en esa maceta verde bueno mira lo que tenemos ahora ahora aquí ni siquiera tuve que regar porque llueve de lo alto así que lo único que hice fue enterrar algunos tomates cherry cortados al medio echar la tierra encima y ponerlos acá y ahora tenemos ya una cantidad de flores amarillas pero lo más glorioso yo salgo a caminar por las mañanas y sabes la hoja de la tomatera esta hoja tiene un aroma delicioso es comestible tiene un sabor delicioso también y tiene buen valor nutritivo y tengo todos los días más y más sin hacer absolutamente nada eso eso es una representación casi perfecta de ese trabajo bajo de las manos entre el mundo de formación y el mundo de la acción mis manos vienen cargadas del mundo de la formación del mundo de formación y entonces basta una pequeña acción de mis manos pequeñísima un estímulo un empujón y ya el mundo de formación hace las veces de motor y atrae bendición del mundo de creación el flujo sagrado y en el mundo de acción en la rueda de la fortuna todo empieza a moverse y funcionar como si mis manos lo estuvieran haciendo y yo puedo tener entonces el tupé de decir mis tomateras porque son fruto de la labor de mis manos al menos son exclusivamente fruto de la labor de mis manos en términos de la dimensión de este mundo de esa existencia pero esos tomates ahora que yo entiendo de que va Netilatia Daim esos tomates son una existencia espiritual que se está manifestando para mí acá para que yo advierta la existencia espiritual detrás de las hojas deliciosas de las flores hermosas y de los tomates que tienen que estar por llegar es un buen día para estudiar esto te voy a dejar este video con los links aquí abajo y me vuelvo adentro a trabajar en este libro que amo estar escribiendo para ti hoy 7 de Nissan te dejo mi verja tiene que ser día de milagros se vienen muchos días de milagros estate atento seguimos juntos Shalom Shalom